¡Bienvenido a un nuevo episodio! ¡Hola mi gente! ¡Escribo a este lado! ¡Y aquí tenemos a Aisho! ¡Hola a todos! ¡Yo soy Carlos Rendón! ¡No, no, no! ¡Pero la verdad que todo está liga! ¡Es que este es el podcast de los productores, así ya! ¡Academia Beatmaker Podcast! Y estamos aquí en otro lunes, otro podcast, Academia Beatmaker Podcast y como pueden ver aquí a mi lado hoy estamos con Baruch Galarza Hoy se inaugura, se engalana este programa porque hoy tenemos nuestro primer vato Tenemos nuestro primer vato, güey ¿Qué onda? ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, a pesar de todo esto de la pandemia y del COVID pues estamos activos y con buena actitud para seguir adelante en todos los proyectos Todo excelente Así es, esto como que nos movió el piso pero es como yo digo, si ya luego después de casi un año que tenemos por lo menos acá en mi país la cuarentena empezó en finales de febrero principios de marzo del año pasado o sea que prácticamente aquí tenemos un año en República Dominicana ya en cuarentena O sea, si en ese año no lo hemos organizado hay problema, tenemos que revisarlo nosotros ya Así que, Baruch, vamos a empezar Igual aquí, empezó el Sí, sí Así, empezó el exactamente el 13 de marzo del 2020 todo esto de la pandemia Nosotros nos tienen ahí en filita Baruch Sí Háblanos de ti Primero Baruch, ese es tu nombre de pila O sea, por ahí tenemos que empezar siempre Ese es tu nombre de pila Sí, me llamo Diego Baruch Son mis dos nombres, Diego Baruch Pero, pues, me dicen más Baruch porque aquí en México el nombre Diego es muy común y entonces, pues, donde quiera que vaya hay un Diego y entonces me dicen por mi segundo nombre Baruch Sí, así me dicen Yo nunca he corrido con esa suerte porque como yo me llamo Diego Alex y ese es mi nombre real Yo nunca he corrido con esa suerte Sí, ese es mi nombre A mí me asesinaron de muchacho Ese es mi nombre Y entonces Yo nunca he tenido como ese problema de que de que me confundan de que me confundieron con otro porque imagínate yo todavía en mi vida no me he topado con otro Entonces se me ha hecho difícil eso Entonces, Diego Ya, oye, oye Óyeme a mí de confianza suya De que Diego, oye Diego, Baruch Baruch Tú eres eres muy joven O sea, tú tienes 17 años, ¿no? O sea, tú 17 años Eres súper joven Sin embargo Ya A esa edad Ya tú has hecho Has definido tu camino De lo que tú quieres en la industria musical De hacia dónde tú quieres ir Regularmente nosotros Cuando hemos empezado en este mundo de la industria musical Siempre queremos irnos por ese lado de artistas De queremos ser los cantantes O En el camino muchos de nosotros Entonces hacemos el crossover a productores Pero es muy raro Y es casi como una profesión Que fuera de la industria Las personas no saben muchas veces ni siquiera que existe de esta manera Que es esa faceta del productor AR Que es este productor que se encarga de conseguir talentos O sea, conseguir talentos Y potenciarlos Y no solamente para que no se malinterprete desde el principio No solamente va por la parte de un manager O sea, no es solamente un manejador sino que es una gente que no solamente maneja la carrera sino que literalmente produce la carrera del artista O sea le marca un trazo le traza una vía por así decirlo ¿Cómo tú llegaste ahí? O sea, ¿cómo tú decidiste? No, no yo lo que quiero es ser esto Sí, pues la verdad a mí siempre me ha gustado la música desde chavo y todo y como te digo desde cuando tenía yo tengo 17 años cuando iba yo en segundo de secundaria tenía 15 años y un amigo me mostró el FL Studio mi amigo usaba hacía música electrónica ¿no? Entonces a mí me llamó mucho la atención eso y pues a veces me ponía ahí en el salón de clases estar con mi amigo ahí como medio produciendo un poco en el FL Studio y todo y entonces pues no me gustó demasiado y yo en ese entonces jugaba a fútbol y este entonces pues ya se dijo le dejé un poquito el FL y hace dos años en 2019 a principios de 2019 fue que dije como que no pues quiero lanzarme a tener como una una carrera de de artista ¿no? así de cantar y producir yo entonces ya estuve como como un año ahí escribiendo muchas canciones escribiendo muchas canciones y todo y también ahí tratando de producir en FL con ese amigo y entonces este yo tenía yo tenía varios amigos como en la escuela que voy yo es una escuela que que becan a los alumnos igual por talento de cantar y eso entonces yo tenía varios amigos que cantaban y entonces yo decía como que pues mi fuerte mío no es cantar ¿sabes? y yo decía no pues ellos tienen mucho talento y siempre he sido una persona que te halaga a las personas con talento ¿no? o sea si alguien es bueno cantando yo de verdad no quiero que solo diga soy bueno cantando y ya me gustaría que fuera más activo en sus redes me gustaría que pudiera sacar su provecho máximo hacia ese talento que tiene ¿sabes? no quedarse estancado en su talento entonces yo tuve varios amigos ahí hace dos años todavía son mis amigos entonces yo trataba como de decirles mira yo les sé yo sé pues producir un poco y pues te puedo ayudar también escribo canciones y pues te hago una canción y pues tú la cantas ¿no? porque pues tienes talento para poder lograr algo y fue de ahí que me nació siempre me ha nacido como apoyar a esa gente talentosa ya sea en la música y en todo soy muy admiro mucho a esa gente que tiene talento y entonces pues ya ahorita empecé desde el 2019 a platicar con varios productores grandes ingenieros de sonido como lo escribas este también con Luis Barrera que es el ingeniero de sonido de Maluma de Cristian Nodal de varios con él con Cribas JH Kistelevitz con con JX el que le hace Alex Rose y otros ¿no? igual unos productores mexicanos como Bruno este unos artistas como Taylor Díaz y varios ¿no? y entonces me empecé a generar escelas como con ellos un poco entonces yo dije pues creo que estaría bien pues ayudar a esa gente talentosa o sea no solo ya sino que porque hay mucho talento ¿no? ya sea en México ya sea en otro país hay mucho talento y pues es apoyarlos y y así fue como me nació esto así viendo talento y talento estancado que yo mismo quiero como explotar y poder apoyarlo y o sea tú estás hablando aquí estás mencionando nombres de 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 personas que ya de una forma u otra son ya personas que son consagradas en en la industria musical o sea personas que ya se han han ganado su nombre tenemos el caso de 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 que son productores musicales que se están entrando ahora en la industria musical están empezando ya a trabajar temas con artistas que son mainstream por decirlo de alguna manera pero que en youtube ya son productores consagrados o sea todo el mundo en youtube conoce a jh y los conoce jh cribas y xl son los primeros que salen exacto entonces como tú o sea como tú logras hacer este contacto con cada uno de ellos y empiezas a hacer relaciones no solamente relaciones de de hola bro que lo que mira que tú estás muy duro tu trabajo sino ya de empezar a plantear una forma de tú poder ser una conexión entre esos productores y artistas como tú lograste hacer esto pues yo creo que es como no tener miedo a plantear tus ideas sabes porque no es como muy muy común que a cribas o a alguien quizá le manden un mensaje así como de que como de un chavito que un chavito le mande un mensaje para que le diga hey vamos a hacer un proyecto juntos no o sea yo yo siento que que es ese eso de que no tuve como miedo a expresar lo que lo que yo quería y así y pues la verdad ellos este son gente muy pues muy buena aparte de eso es gente buena que contesta los mensajes y todo y que he podido relacionarme pues bien con ellos porque pues le he escrito a otros productores y así y pues no no dan pero pues ellos si han sido como pues la verdad aparte de su trabajo es muy admirable también su persona es muy admirable y todo lo que hacen y todo lo que algún día podría hacer con ellos no si te doy te doy toda la razón en eso por ejemplo con 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 cribas el primer episodio de los podcast de academia beatmaker fue con cribas que nos dio esa oportunidad de de entrevistarlo y hablamos y todo y y a través de cribas fue también que te conocí a ti o sea en un live que hicieron en cuenta a través de ese de ese live porque te conocí a ti y empecé a seguir de la pista y empecé a ver todo esto que estaba trabajando y dice no no porque yo tengo que entrevistar a este muchacho o sea yo tengo que saber de dónde salió este niño porque así porque te digo es un niño o sea de dónde salió este muchacho pero te veo y te veo por ejemplo trabajando mano a mano con personas como eminencia que también lo conozco que es de acá de 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 acá de República Dominicana para el que no lo conoce es una persona que ha trabajado ya con artista como Zuna y te veo a ti en medio o sea te veo a ti en medio de toda esta gente y tú dices ay de dónde salió este muchacho o sea como que nadie lo conocía entonces o sea cómo cómo te viene a ti esto de de que de momento porque me imagino que no que a partir de que tú has empezado a hacer este tipo de de a tomar este tipo de iniciativas y empezar a mover este esta ficha por decirlo de alguna manera te ha empezado a seguir mucha gente o sea han empezado a acercarse a ti y me imagino que también tienes que tener ya varios artistas que 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 hayan empezado a describirte varios de maqueta han escrito cómo o sea tú pensaste que realmente el impacto iba a ser así como tan rápido pues yo la verdad en 2020 pues ya tenía como yo algo mentalizado de que quería hacer algo ya con con la música y ya fue que en diciembre le escribí a Cribas yo dije pues creo que con él sería bueno empezar no con él sería bueno empezar a una entrevista y entonces este ya fue que pues ya nos habíamos contactado y todo y así y ya pues me dijo pues sí está bien vamos a darle en enero empezamos va y hacemos una entrevista y así y ya fue que en enero hicimos la entrevista estuve preparando todo mi primera entrevista y más que nada las entrevistas yo las hago para para motivar a esa a la gente que quiere ser ya sea productora o productora artista o artista productor no porque por lo menos para mí ver la historia de alguien de alguien como que te motiva a a poder lograr hacer algo no y fue por eso que quise entrevistar a Cribas y este pues resultó muy bien yo pensé que solo la iban a ver como 30 personas o así pero pues sí llegaron los los 100 y aparte el público que yo tenía en mis redes sociales pues era un público que me seguía a mí yo nunca había mostrado ese lado de la música a mis seguidores era un Instagram así como bien personal sí personal sus mías sí muy personal no tenía como ese público que ah mira va a entrevistar a Cribas o ah está haciendo o quién es él ni lo conocen de seguro pero ya me estoy ganando cada vez ese público igual que que le interesa esto de la música y poco a poco ir creciendo en esto para que más gente poderla apoyar y que se pueda motivar listo que si nos está escuchando en Spotify si está escuchando este podcast en Spotify o en Apple Podcast Google Podcast y todo el apellido podcast que andan por ahí usted puede ir ahora mismo a Instagram y seguir a Baruch como arroba Baruch punto Galarza o sea Baruch B B larga A R U C punto Galarza con Z y le da su seguir y de paso busque un una publicación y deje su comentario y le dice te escuché en Academia Beatmaker para que ya tú sabes ya me gané los puntos también para que veamos el movimiento así que Baruch algo mira algo que me llama mucho la atención es que esta figura del productor AR que hay muchas personas que no la conocen hay muchas personas que realmente desconocen lo que un productor AR hace o sea de esto de buscar talentos básicamente cómo ha sido para ti hacer esta tarea en medio de una pandemia o sea todos encerrados cómo ha sido para ti encontrar artista pues fíjate que nunca no he hecho esa pregunta ahorita que me la preguntes me acabo de preguntar eso pero yo creo que en la música o sea yo siento obviamente afectó no afectó la pandemia pero yo siento que como todo es por computadora de que grábate y pues me mandas tu voz y así en eso no ha afectado tanto y pues para buscar artistas y así como le vamos a hacer en los próximos concursos y así pues es como que se graben ellos y pues ya ver el que más pues nos guste a mí a los que sean los colaboradores este y ayudarlos no así es como como pues vamos a buscar nuevos artistas y pues con diferentes redes sociales yo creo que las que más voy a usar va a ser instagram y tiktok que ahorita es la que está pegando muy duro la puedo usar para eso igual y de esa manera es como como queremos que esos artistas nuevos lleguen a mí y pues poder apoyarlos al máximo no solo que tengan su producción sino que llevarlos de la mano hasta a la cima a lo que pueda el objetivo va a ser ese exacto porque es la parte ese es como el el punto que identifica o que diferencia a un productor AR de lo que sería un productor musical o sea cuando digo productor musical no me refiero a la figura del beatmaker sino al productor musical como tal la persona que se encarga de reunir todas las piezas y tenerla ahí el productor AR básicamente así como este productor musical pero que le arma todo alrededor del artista o sea procura que sea ve el artista como esa figura principal y se encarga de potenciarlo entonces allá en México o sea por lo menos acá en República Dominicana así que me ponga yo a pensar de rápido no tengo así como figuras como de artistas mexicanos en la música urbana que se yo me podría llegar Karol G no sé pero ¿cómo está el movimiento de músico urbana allá en México? a decirte verdad está muy 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 escaso demasiado escaso y es lo que no me gusta o sea yo me preguntaba eso igual el año pasado y por eso son motivos que hago esto de decir cuando cuando he escuchado a un mexicano colaborar con Maluma con Rake con Mike Towers con Raúl Alejandro ¿no? hay artistas mexicanos que son famosos pero no en el género urbano ¿sabes? no claro no los mexicanos tienen la industria musical como tal hay muchos mexicanos en la industria pero es así como dices en música urbana no hay como una cara quizá quizá el que más se llama Mario Bautista Mario Bautista se llama y creo que es el que más y también yo lo que quiero pues expresar con todo esto y todo no es como generar polémicas ni nada pero es como fomentar más esa unión ¿no? hace poco Zuna subió un video hizo un Instagram en vivo y habló de la música ahí en República Dominicana de que que no se estén fijando en en cuántos seguidores tienen en Spotify o sea que no se fijen en eso sino en ayudarse ¿sabes? yo creo que que a México le hace falta mucho eso ¿sabes? la unión entre un artista un artista grande en México urbano con un artista que le esté rompiendo mucho ¿no? y aunque sea joven y sin tantos seguidores yo creo que eso es lo que lo que le falta a México mucho ¿sabes? porque yo creo que Puerto Rico aunque pues nada más colaboren un poco entre ellos pues gracias a su a sus colaboraciones a su humildad que tiene Zuna y varios artistas de colaborar con artistas pequeños pues es como van creciendo ¿no? como vemos la canción de Luz Apaga de Zuna con Lunai Raúl Alejandro Liano pues esa canción Zuna la hizo para apoyar a esos chavos ¿no? Zuna jamás pensó como que ay no no voy a apoyar a esos chavos porque porque en un futuro me van a desbancar ¿no? no voy a apoyar a ellos porque pues nadie los conoce y pues yo soy Zuna y cómo voy a colaborar con ellos ¿no? yo creo que eso es lo que falta mucho aquí en México esa esa empatía y esa humildad un poco para los artistas ya un poco más pegados que puedan colaborar con artistas que van empezando y que son muy duros porque talento hay mucho y donde sea en México República Dominicana Panamá en todos los países hay mucho talento yo creo que la clásica frase hay talento solo falta apoyarlo pero siendo realistas hay talento falta apoyarlo pero también esa gente que ya está un poco en el éxito poder apoyar a su gente ¿no? a sus mexicanos y ahí es donde entra la importancia de figuras como tú de personas que pueden hacer esas conexiones las personas que están en el medio porque muchas veces uno entiende muchas veces al artista como tal se le hace difícil aquí en República Dominicana decimos tirarse o sea como lanzársele a otro artista y decirle hey mira que vamos a colaborar como que muchas veces se le hace difícil entra ahí un poco también como ese ego de artista pero si hay un un manager de por medio o un productor AR de por medio que hace esa conexión es algo mucho más viable algo mucho más viable de todas maneras también los productores como tú tienen también cierto manejo con ciertas cosas o sea pueden manejar mejor en los acuerdos porque muchas veces el artista piensa en no yo no puedo rechazar a este yo no puedo renunciar a eso o sea como es eso que yo no voy a escribir que voy a escribir otro la canción y que yo simplemente la voy a cantar o como es que yo tengo que entonces solamente montar los barras y fulano va a montar 16 o sea esas son cosas que a muchos artistas se les hace difícil renunciar pero si su productor le dijo su manejador le dijo mira son dos barras lo que hay para ti son dos barras lo que hay para ti y como que se hace más fácil tener esa serie de acuerdos como cuando hay un productor de por medio ahora bien siempre es bueno en este tipo de casos que y es algo en lo que se debe fomentar y es que mantener una relación de confianza o sea de que no es que yo estoy aquí para aprovecharme de ti no 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 sabemos que tú tienes un potencial yo así claro está todos queremos hacer dinero al final es lo que estamos buscando pero yo lo yo sé que apoyándote a ti yo gano pero tú vas a ganar o sea no es algo que no es una relación desleal por decirlo de alguna manera o desigual sería la palabra no es una relación desigual o sea yo estoy haciendo mi trabajo tú también harás el tuyo estoy aquí para apoyarte yo espero que tú me apoyes o sea esa es como la 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 vía de comunicación que debería haber entonces Paru tú tienes un concurso o sea tienes un concurso que están organizando que que ya en en Instagram veo ya que hay cierto cierta conmoción con el concurso de qué va esto o sea de qué trata este concurso pues este concurso trata de vamos a XL Beats va a producir un beat y solo vamos a soltar un minuto de beat y entonces este pues el que mejor la rompa el que mejor canta el que mejor nos guste este usando el hashtag de Baruch GM para su video el que mejor el que más nos guste a mí a XL Beats y a Eminencia pues es el que se va a ganar en esta parte de la producción con XL Beats y como dices no solo dejarlo hasta ahí sino darle el seguimiento que se requiere al artista eso es lo que lo que tenemos planeado y este Eminencia va a apoyar en la parte de la de la escritura de la canción y XL Beats en la producción y yo igual en la letra y en el manejo de ese de ese talento que gana el concurso o sea yo te estoy escuchando yo todavía estoy así como sorprendido o sea porque yo todavía estoy pensando o sea como 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 un muchacho como tú empieza a organizar todo esto porque o sea claro porque es que mira no es que sea imposible evidentemente tú lo has hecho pero muchas veces las personas a esa edad no están como pensando en ese tipo de cosas o sea están pensando en yo ser la estrella en yo brillar más bien pero tú decides brillar de otra manera o sea yo voy a apoyarte desde atrás por decirlo de alguna forma yo voy a apoyarte o sea yo te voy a impulsar a ti y impulsándote a ti y yo brillo hay algo que a mí me gustó mucho que que tú ponías en la la reseña que me enviabas pero si no lo sabían si las personas que invitamos acá nos dan una reseña de qué hacen así que tú ponías que tú habías encontrado eh que a ti te hacía bien ayudar a otros a conseguir sus sueños o sea que tu sueño era eh que el sueño del otro se hiciera realidad y eso es algo que no se ve mucho o sea eso es algo que no se ve mucho hoy en día o sea no se ve mucho y cuando se ve no se ve con esa intención sí no se ve con esa intención por lo que realmente te felicito por esa iniciativa gracias a los artistas que están por acá viendo el podcast y también a los productores que ustedes también trabajan con artistas háblenles de ese concurso eh muéstrenle el Instagram de Baruch háblenle de esto porque realmente esto son oportunidades que no se ven todos los días o sea usted por ahí podrá ver eh hicimos concurso que que quisiera mencionar nombres pero vamos a decir que The Voice que esto que lo otro eh pero no no todos los días tenemos un concurso donde usted tenga un acceso tan fácil o sea donde usted tenga conexión directa con las personas que están organizando el concurso y que usted eh se sienta tan involucrado eh durante todo el proceso del concurso ¿no? entonces Baruch para para ir ya eh cerrando esto eh una de las cosas que que nos caracteriza a nosotros acá en el podcast es que a nosotros siempre nos gusta como enseñar algo o sea que las personas aprenden de las conversaciones que tenemos pero siempre nos gusta como dejar como algo bien claro por sentado perdón en tu caso tú que o sea si se acerca un artista a ti vamos a poner esta situación se acerca un artista a ti que quiere que tú lo ayudes con su carrera vamos a decir que ya este artista grabó su demo tiene un demo tres o cuatro canciones ella lo tiene ahí y quiere empezar ¿verdad? a trabajar su carrera musical de forma ideal o sea ¿cuáles consejos tú les darías a esos artistas que están en ese punto? o sea un artista que está empezando ¿no? exacto pues mi consejo es que pues siempre ven lo mejor de ellos hagan la música bien se esfuercen ¿no? que luchen si en verdad su sueño y lo que quieren es pues ser artistas este pues luchen por ello ¿no? que no hay la vida te pone obstáculos pero tú mismo te ponen los límites ¿no? así que no hay límites y no lo quieres y hacer las cosas con mucho amor y con mucha energía y así todo puede salir bien y también rodearse de gente que esté también en busca de algo así ¿sabes? porque es bueno rodearse de gente con esa mente positiva que te siga como la piense igual que tú ¿no? no yo quiero ser grande yo quiero ser artista ¿no? pues yo igual o sea es bueno juntarte con esa gente para motivarte y si en algún momento llegan a tener un manager un productor AR y eso este pues elegirlo bien saber que te puedo apoyar y todo y si en dado caso pues me llega a mí tocar que ya me han tocado unos artistas que me han dado sus demos y así yo les digo pues mira yo te apoyo te voy a dar mi apoyo y todo y este te voy a dar igual mi opinión sobre lo que haces tú o sea yo no soy nadie para opinar pero pues lo que opino yo ¿no? o sea no afecta yo creo puntos de mejora puntos que quizá estaría bien así para sus redes sociales su imagen en red social porque eso es muy importante porque cuando eres artista no solo vendes tu voz ¿sabes? o sea no solo ah canta bonito ¿no? porque conocemos infinidad de gente que canta bonito ¿no? pero conocemos poca gente que es la que está ¿no? entonces tenemos se tiene que trabajar esa parte social esa parte de la imagen del artista se tiene que trabajar mucho en eso y pues la mejor forma de que se trabaje eso es que el artista sea el mismo ¿no? sea el mismo y cuando eres tú mismo pues cuando eres tú mismo haces todo bien hasta la parte de redes sociales y la parte de cantar y así yo creo que yo diría eso a los que van empezando que el toro y que sean ellos mismos y si en dado caso pues no tienen alguien que los apoye así puedan puedan acudir a mí si quieren y este y eso que le metan duro no solo a la voz y a lo que hacen sino que también a sus redes sociales y estamos ya en un mundo de redes sociales a su TikTok su Instagram todo subiendo las cosas que hacen porque eso de verdad ayuda demasiado así es hoy día las redes sociales son prácticamente fundamental ya no solamente para los artistas como tal o sea o las ramas artísticas ya prácticamente para todo lo que uno se desempeñe se va a necesitar se necesita las redes sociales o sea eso ya un conocimiento que se debe tener inherente ya prácticamente para cualquier carrera que nos vayamos a dedicar entonces gracias Baruch de verdad es super happy tenerte por aquí no todos los días encontramos esta especie de extinción si porque hoy en día mira para el que no lo sabe hoy en día no es que no existan o sea más productores AR o sea muchas veces lo que pasa es que muchas veces no les dan ese título como tal por ejemplo Nesty o sea Nesty la mente maestra yo creo que todo lo que está viendo este podcast lo conoce productor puertorriqueño que ha hecho de todo principalmente con Wisin Yandel casi toda la producción de Wisin Yandel la ha hecho él pero Nesty además de ser productor musical también es un productor AR o sea hay muchos artistas que conocieron a Wisin Yandel que grabaron con Wisin Yandel a través de la conexión que Nesty hizo con ellos o sea eso es producción AR ese puente que se hace entonces no es que yo yo porque me curo cuando digo de que no una especie en peligro de extinción es porque ya no usan el título o sea no usan el título ya y prefieren usar otro pero muy bueno Baruch te deseo éxitos de que ese concurso la vas a romper sabes que cuenta con esta plataforma para lo que necesites nuestro Instagram es tuyo nuestro podcast es tuyo nuestro canal de YouTube es tuyo la mano no nos lo robe así que todo bien hermano ya tú sabes que puedes cantar con nosotros a ti que nos estás aquí viendo desde YouTube recuerda que debes darle like si digo debes porque ya si tú llegaste a este punto es porque este video te gustó así que dale like al video deja tu comentario suscríbete al canal si aún no te has suscrito y si nos estás estudiando a través de Spotify o cualquiera de las plataformas de podcast considera seguir el podcast dejar tu review por allá y así ayudarnos también y apoyarnos porque sé que estos videos y estas charlas que tenemos con personas tan ejemplares como Baruch te ayudan a crecer así que sería lo menos que podríamos pedir que tú nos ayudes a nosotros a crecer también considera considera tomar una captura de esta pantalla y compartirle en tus historias de Instagram mencionándome a mí como dio Alex oficial y a Baruch como Baruch punto Galarza y estaremos repoteando todas estas historias para también ayudarte a ti con el alcance en tus redes sociales así que nos vemos en un próximo episodio de Academia Beatmaker Podcast en otro lunes otro podcast ¡Pa! Nos vemos Academia Beatmaker Podcast ¡Gracias!